Aún te recuerdo Con la palma de tu mano en mi jardín Con la voz de mi piano en tu reloj Con tu acepto, el cariño, el amor Aún te recuerdo Goteando notas de felicidad Con tu mala suerte y mi ropa interior Con las ganas de parar el ascenso Te recuerdo Como un niño en día de reyes y un tambor Como nace una plaga en medio de mí Escribiendo en el lugar Te recuerdo Como un preso recordando libertad Con la duda de si has olvidado ya Entre el llanto de los ruidos de ciudad Hay un niño en el mercado Que me mira con tus ojos Ya no sé si por momentos eres tú Ya llega tarde el colectivo Me entretengo con el guiño De volar equivocado de un avión Con sus alas soñando Con sus alas soñando Escribiendo en el lugar Escribiendo en el lugar Escribiendo en el lugar Con sus alas soñando Con sus alas soñando Con sus alas soñando Y no me atrevo A abrir los ojos Pues te juro que Escribiendo en el lugar Es tu voz la que escuché Casi gritando Y de no ser tu rostro Carial con todo Con los ríos Las cosechas los mares, la poesía, nadie va a hacerme reír si no es tu risa. Aún te recuerdo con la palma de tu mano en mi jardín, con la voz de mi piano en tu reloj, con tu acento acariciándome el amor. Gracias por ver el video.